El Señor esté con ustedes, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. Cuando meditamos, lo que es el tiempo es un regalo y es lo único que no podemos recobrar, es lo único que se nos va de la mano, junto obviamente con la vida. Y el problema es, no que se nos vaya el tiempo, sino que no aprendamos a vivir cada etapa que estamos viviendo. No que nos toca vivir, porque cuando se oyen así como que toca, como que es ya predeterminado, como que ya no hay otra opción. No es tanto lo que nos toca, sino cómo lo enfrento y la madurez con que la enfrente. Yo creo que la mayoría de la gente no es mala, sino que carecemos de madurez. Carecemos de las herramientas necesarias para detectar lo que tenemos que hacer de acuerdo a la etapa que tenemos, que estamos viviendo. Niños que quieren ser adultos, adultos que quieren ser niños, personas que añoran con algo y no aprenden a vivir lo que tienen. Y ya cuando pierden lo que tienen, añoran lo que no aprendieron a valorar. Entonces, lo interesante de vivir bajo la gracia de Dios es aprender a vivir el tiempo que tengo en ese momento y aprender lo que tengo que aprender, madurar lo que tengo que madurar. Y sobre todo, no perder de vista cuál es la meta. Porque, obviamente, cuando no tenemos clara la meta, pues vamos a estarnos brincando de etapas. Los jóvenes o los niños que quieren crecer, los ancianos o los adultos que quieren rejuvenecer y se pintan y se hacen cirugías plásticas o a veces usan ropa que no les queda, pero quieren verse juveniles. Gente pobre que añora ser rico y no se da cuenta de la riqueza que tiene, como por ejemplo la familia. Y gente rica que se siente pobre porque no tiene familia. Esa es la realidad que estamos viviendo. Gente que vive con miedo al futuro, con miedo a lo que va a pasar, con miedo a lo que va a suceder. Y por vivir en ese miedo, no aprenden a vivir en la hora. Siempre viven con un Jesús en la boca, que es una expresión muy coloquial en mi tierra. Me traes con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Porque se invoca a Jesús cada vez que se tiene miedo, que se tiene una angustia. Entonces las mamás siempre utilizaban esa expresión para echarle en cara al hijo las preocupaciones que le generamos a los padres. Ese Jesús en la boca. Y es que precisamente las personas en este ámbito de lo que es la inmadurez, pues vivimos cosas muchas veces que ni siquiera debiéramos de vivir. Por saber que eso no es saludable, pero en nuestra inmadurez dice también un refrán, nadie escarmienta, encabeza ajena. Y los hijos, por más que se les diga, pues no quieren entender. Y tal vez tenga que ver mucho que nosotros como adultos ni siquiera supimos vivir nuestras etapas. Y a lo mejor la misma etapa de matrimonio, la etapa de adulto, no la estamos viviendo correctamente. Entonces es difícil, no imposible, pero es difícil que los hijos nos entiendan, nos crean o acepten nuestros comentarios cuando ven en nosotros que no hay esa coherencia. Cuando ven en nosotros que ni siquiera podemos vivir la etapa del matrimonio, la etapa de la viudez o la etapa de la enfermedad, como debe de vivirse, como un buen cristiano. Y es esa confusión. Y les decía, no, el miedo al futuro, el miedo a lo que va a pasar. Y viven previendo, y es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y por estar en esas circunstancias se olvidan de lo ahorita, de lo importante. Hay gente que vivió toda su vida con miedo al futuro y nunca supo vivir su presente. Nunca supo entender el regalo maravilloso que Dios le daba a cada día. Sí, deberíamos nosotros de estar agradecidos con este día. No digo que seamos irresponsables y que nos valga un cuerno el futuro, pero no puedo estar pensando siempre en el futuro y en el futuro inmediato. Me refiero al futuro de tiempo o al futuro de esta época, de la vida misma. Sí tengo que pensar siempre en un futuro, pero el futuro eterno, la vida eterna. Ese nunca tiene que desaparecer. Pero nadie sabe lo que va a pasar. Todos son especulaciones. Porque el mismo Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora. Sí, que estamos viviendo tiempos de confusión. Claro. Que estamos viviendo tiempos en donde un sacerdote dice una cosa, otro sacerdote dice otra cosa. Un obispo dice una cosa, otro obispo dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Saber vivir tu tiempo. Y ese tiempo es siempre de crecimiento en tu fe, conocer tu fe. No solamente porque te digas utano, mengano o perengano, y más en estos tiempos de confusión. Porque hay gente que se dedica a prever el futuro. O hablar de lo que dicen otros. Y nadie, nadie puede saberlo. Por eso estas palabras se me hacen hermosas, con una sabiduría increíble. Cada uno, no quiere decir que vamos a pasar por estas, pero cuando por alguna circunstancia de la misma vida, por nuestros pecados, o por los pecados de otro, o por nuestros aciertos, o bendiciones, nos va a tocar vivir una situación. Hay que saberla enfrentar, hay que saberla abrazar, y hay que saberle sacar el fruto necesario que tenemos que tener. En lugar de estar elucubrando o viviendo en el pasado, o preocupándonos en el futuro. El pasado siempre me trae ese sentimiento de culpa, esa tristeza, esa depresión. Y el futuro siempre me trae la ansiedad, y qué va a pasar, y qué va a pasar. Y el presente, que es donde deberíamos de vivir, sin perder de vista la vida eterna, eso es lo que tenemos que hacer. Con los pies bien plantados, con una realidad bien firme. Y esa realidad es el amor de Dios. Esa realidad es el planteamiento de lo que Dios quiere darnos. Entonces, a cada uno nos va a tocar a vivir diferentes cosas. Y estamos viviendo el mismo tiempo, a lo mejor en este mismo instante. Hay gente que está llorando. Hay gente que está riendo. Hay gente que está gozando. Hay gente que está sufriendo. Hay gente que está siendo calumniada. Hay gente que está siendo alabada. Hay un tiempo para todo. Y en el sentido de, ¿cómo enfrento el tiempo que estoy viviendo? No, ¿cómo evito lo que estoy viviendo? Porque ya no lo puedes evitar, lo estás viviendo. ¿Cómo lo enfrento? Esa es la realidad. Y ni puedo estar pensando, ¡ay, el mañana, ¿qué va a pasar? Ni el pasado, ¡ay, lo que me hicieron! El pasado me ayuda a crecer, y si soy maduro, a evitar cometer los mismos errores. Y el futuro siempre me da la esperanza de que a pesar de lo que venga, tengo algo seguro, que es el amor de Dios y la vida eterna, si yo me dejo salvar. Lo demás, nadie sabe. Entonces, si hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para morir, un tiempo para vivir, un tiempo para tirar piedras, otro para recogerlas. ¿Qué tiempo es el que estás viviendo? Eso es lo importante. A veces me toca platicar con algunos jóvenes que terminan una relación, y a veces relaciones largas. Y en eso siempre les pregunto, ¿y cómo saber que todo ese tiempo que tú invertiste, valió la pena? Me dicen, ¡no, pues no sé! Muy sencillo, porque después de esa experiencia aprendiste a conocerte de lo que eres capaz. Aprendiste de tus aciertos, aprendiste de tus errores, y ahora eres mejor ser humano de lo que eras antes. Sabes que eres capaz de amar, eres capaz de esto, y también sabes lo que no debes de hacer. Entonces, supiste vivir ese tiempo de amor. Ahorita estás viviendo ese tiempo de desamor donde no tienes a esa persona. Pero es triste, ¿no? También en las relaciones. Tienes a una persona y no la valoras. La pierdes y la añoras. ¡Hombre, pues! ¿Quién te entiende? Si no es Chana, es Juana. Pero nunca estamos viviendo el presente por el miedo al futuro o por el recuerdo doloroso del pasado. Entonces, vean esta realidad. A ver con cuál te identificas tú. Hay un tiempo para cada cosa. Y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. No está hablando de que estamos predestinados a una situación y que no podemos cambiarla. Sabes que a ti te tocó que te diera diarrea y aunque no quisieras te dio diarrea. A ti te tocó que te dieran cáncer y nadie te lo va a quitar. A ti te tocó que te atropellara un perro y te mordiera un carro y nadie te lo va a quitar. Porque ya estaba determinado. No se refiere a un predeterminismo, a una situación que no puedes cambiar. Se refiere que vamos a pasar por diferentes etapas. Y los que ya estamos medio ruquitos, supuestamente, pues ya hemos pasado por algunas etapas. Desde las más alegres hasta las depresiones más grandes de querer mandar todo a la fregada. Y algunos hasta a lo mejor quererse suicidar. Y algunos a lo mejor hasta lo intentaron. Y otras veces abrazaron la vida y se sintieron supermanes, increíbles y es que la vive la vida y bien hermoso. Es un tiempo. El problema no es lo que vives. No es lo que vives, sino cómo lo vives. En función de qué meta. En función de qué realidad. Bueno, entonces dice hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. En el matrimonio. Eso es lo curioso también, ¿no? A veces el esposo quiere y la mujer no quiere. Luego la mujer quiere y el esposo no quiere. ¿Quién los entiende? Ah, qué complicado somos los seres humanos. ¿Sí o no? Y dices, y lo difícil es aprender a entender el tiempo de la pareja y el tiempo tuyo. A veces ceder y a veces que se te respete ese tiempo, pero cuando no hay así hay frustración, hay mucho dolor. Un tiempo para nacer y otro para morir. Yo pregunto, ¿quién de nosotros escogió nacer? Es un regalo. Todavía seguimos naciendo cada nuevo día, es un nacer nuevamente y llegará un momento que un tiempo para morir. ¿Estamos preparados para ese tiempo? Desgraciadamente, no. Porque no hemos aprendido a vivir el ahora. Y hablaba de este niño que ya lo comentaba ayer o antier, que estaba con, que es un santo santarcisio o algo así, que estaba con San Juan Bosco y que le preguntó, diciéndole que si iba a ser el fin del mundo, ¿el qué haría? Él estaba jugando. Y le dice el niño, pues seguir haciendo lo que estoy haciendo, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Él estaba jugando. Si ahorita se acabara el mundo, ¿seguirías haciendo exactamente lo mismo? ¿O empezarías, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? O sea, no estás viviendo tu tiempo. Vives siempre, o incluso vivimos siempre a las carreras. Y es que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Y andamos así como apaches en guerra. Ni disfrutamos la familia, ni disfrutamos. Yo tuve que ir a ver a una enfermita a Ensenada. Y fue un viaje largo y hay mucho tráfico. Pero llegó un momento en donde iba en la carretera, en esa panorámica y dije, disfrutando ese momento tan hermoso, así de guau, disfrutar. Disfrutar cuando voy a descansar, disfrutar cuando voy a reír, cuando estoy riendo, disfrutar cuando estoy con dolor, porque también se disfruta y no en un masoquismo. ¿Cómo se disfruta el dolor? Porque le puedo sacar provecho, porque no es en vano mi dolor, porque lo puedo ofrecer, puedo trascenderlo. Y entonces estoy abrazando mi tiempo de llorar, mi tiempo de sufrir. No es que me agrade, pero le saco provecho. uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar. Aquí, literalmente, sabemos de personas que matan el aborto. Y no es porque Dios lo quiera, sino porque es lo que han decidido hacer en ese tiempo, en ese momento, las personas embarazadas que no quieren matar, que no quieren ese bebé. es el tiempo que ellas están utilizándolo para matar. Y en cambio, hay otras personas que utilizan ese tiempo para curar, para salvar vidas. ¿Qué es lo que haces con tu tiempo? Es lo que cuenta. ¿Y cómo lo vas a vivir? Uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y hay gente que le encanta llorar nada más. Y se la pasan llore, 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 llore. Y otro para reír. Y hay otros que nada más se ríen hasta porque la mosca vuela. Y no estoy diciendo que sea malo, pero hay, imagínense que estás en un velorio y te pones a reír y a contar chistes. O estás en una fiesta y te pones a llorar. El día que mi papá falleció y estábamos ahí mis hermanos, mi mamá y yo, pues parecíamos medio loquitos porque yo tenía la paz de que mandé a mi papá al cielo. Y estábamos los tres hermanos, los cuatro hermanos y mi mamá y no me acuerdo qué soncera dijo uno de ellos y nos soltamos a reír. Dicían, bueno, ¿cómo se están riendo cuando está el cadáver de su papá? Y no nos estábamos riendo porque no me importara mi papá, sino porque habíamos vivido el momento de la muerte de mi papá como tenía que vivirse y con la esperanza de la resurrección y de alguna manera estábamos preparados para lo que veniera. Entonces, depende de cada persona que es el tiempo que tú estás viviendo. A veces son tus decisiones, a veces son las decisiones de otros y a veces es el mismo mundo, la carne y el demonio que te ponen en esas circunstancias y cómo lo enfrentas es lo importante. Uno para gemir y otro para bailar. Un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas. Uno para abrazarse y otro para separarse. Sana distancia. Ay, 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 eso cómo me da risa. Ni siquiera es médicamente entendible y eso porque lo promovió una jovencita como un proyecto de la escuela y todo el mundo la sana distancia. Pero bueno, dice hay un tiempo para ganar y otro para perder. ¿Cómo enfrentas? Hay gente que no sabe ganar. Gana y les encanta aplastar a los demás y miren qué bueno soy, qué inteligente, yo soy superior. Y hay gente que no sabe perder. O sea, ¿cómo enfrentas tú cuando pierdes? ¿Culpas han venido el mundo o aceptas la derrota y bueno, pues perdí. Entonces, ¿cómo no sabemos ganar? No sabemos perder. Hay gente que cuando pierde hace, pues se enoja y hasta hace trampa porque quería ganar. O sea, no sabemos entender que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para rasgar y otro para coser. Uno para callar y otro para hablar. Aquí es curioso, ¿no? Hay personas que cómo hablan y nunca saben callar y no saben escuchar. Y hay otros que cuando deberían de hablar se quedan callados. O sea, saber vivir cada momento, ¿cómo saber eso? Reconociendo quién es mi Dios. ¿Quién es Jesús? Es mi Señor, el Mesías. Las palabras que dice Pedro cuando le pregunta Jesús a Jesús, dice, ¿quién dicen la gente? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías. Y ellos, los discípulos, van a tener que aprender a través de tropezarse. Pedro, Pedro, el famoso Pedro, nada más ni nada menos que el Papa, de aquel primer Papa, él pensó que era tiempo de defender a su Señor y hasta le mochó la oreja a Malco. De ahí nació el mocha orejas. Y Jesús le dijo, no es el tiempo de hacer eso, guarda la espada. Señor, yo voy a entregar mi vida. No es el tiempo que entregues la vida, no es cuando tú quieres. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó. Y después Pedro va a morir como su Señor. Tiempo de morir. Eso es lo hermoso de la vida. Hay un tiempo para todo. De acuerdo a un plan. Y no es que Dios tenga predestinado, sino que nosotros en cada paso sepamos crecer, madurar, aprender, hacer mejores hijos de Dios. Si no, repito, hay hombres en la crisis de la vida que andan con chamaquitas de 15, 20 años. Viejos tricolores, cabeza blanca, nariz roja y rabo verde. O señoras que ya también andan con chamaquitos. Pobrecitos. Personas que no supieron vivir su etapa. Incluso a veces esa etapa en donde no te fue bien en el matrimonio. Y hay que aprender a vivir eso. Es el tiempo de cargar una cruz. Hay un tiempo para amar y otro para odiar. Y esta es la mejor decisión que puedes tomar. Eliges odiar o eliges amar. Pero es que me hizo aunque te hayan hecho lo que hayan hecho. O tú amas o tú odias. Y si tú eliges amar has tomado la mejor decisión. Si tú decides odiar es tu decisión y vamos a vivir las consecuencias de esa decisión. Uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. Qué provecho saca el que se afana en el trabajo. He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen cada tiempo una actividad para darle gloria a Dios. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo. Y Él le ha dado el mundo al hombre para que reflexione sobre Él. Para que reflexione, para que reflexione. Y no lo hacemos. Pero el hombre no puede abarcar todas las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Entonces dedícate a tu tiempo a vivirlo. Sí, hay que ver el pasado para sanarlo, para aprender. Sí, hay que prever el futuro desde la sanidad, desde un aspecto sano. no viviendo no viviendo en el miedo ni queriendo preverlo todo porque es imposible. Y si hemos de ver al futuro que sea siempre en función de la vida eterna. Porque a veces le damos tanto poder al miedo que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. a lo mejor aquí saliendo te mueres y tú angustiándote por otras cosas. Aprende a vivir el tiempo de Dios que es el tiempo que Él te ha dado en este momento. Y obviamente reconociendo quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, tu Dios y tu Señor. y obviamente termino con el Salmo. ¿Cómo voy a enfrentar cada tiempo? Dice el Salmo. Bendito sea mi Dios, mi fortaleza. ¿Quién será mi fuerza? En cada momento pues mi Dios. Ya sea para reír, ya sea para llorar, ya sea para sufrir, ya sea para disfrutar. Si no, me pierdo no me acuerdo en dónde le leí que decía Señor, no me des más de lo que necesito porque me puedo perder en la abundancia ni me permitas tener poco para no ofenderte y querer robar o hacer algo contrario a ti. Pero siempre queremos más y en este querer más que no es que sea malo podemos perder ese don maravilloso del tiempo. Vamos a hacer un momento de silencio cada uno en su interior meditando esta pregunta que te dijo hoy a ti esta palabra y a qué te invita a hacer esta palabra que hoy se ha predicado y proclamado. y mientras ustedes meditan yo preparo el pan del vino y pongo sus intenciones en el altar de Dios. de Dios.